y vamos a estar todo el día en la piscinita y luego saldremos a la noche sabes dónde vamos a salir o no sabes el pueblo no a las carpas de la mañana ya hemos llegado de la compra todos estos están en la piscina y yo estoy aquí descargándome un pokemon go por tercera vez porque no me iba a las anteriores y no me cargo no me cargo porque no tengo megas pero ahora vamos a estar en la piscina hasta la una o así iremos a hacer la compra al mercadona una butifarra pantumaca comida de aquí de cataluña y luego a la tarde más más de estar por aquí tranquilos me tengo que ver los episodios de mister robot que salieron ayer con todos episodios y a la noche vamos a salir no sé dónde exactamente pero vamos a salir y ese es nuestro día hola he estado cazando pokémons es eso tiene que ser eso si estaba cerca ahí hay un poco el centro a ver si creo que es eso y un ratatá pues aquí hay un huevo y un ratatá también esto de ahí es la parada hay una tía y una socorrista va a pensar que somos tontos vamos a flipar un pokemon vamos a ver sal de ahí sal de ahí ahí está captura ¿eh? ¿dónde estás? ahí estás captúralo captúralo mira como duerme no sois cazadores vosotros eh cazales a estos una poquita de volei cazales a estos cazales a estos cazales a estos cazales a estos a ver como llora ya hemos ganado 8 partidos son 9 8 o 9 partidos ya hemos comprado las hamburguesitas para la noche hamburguesitas 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 ya no 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 ya no